¡Hola 3D Juegos de 3 2015! Seguimos con la cobertura ahora con Alejandro Pascual, Alex. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mirror's Edge 2! ¡Mirror's Edge Cataly! Ya, bueno, es la costumbre, es que uno... Hay que acostumbrarse, ¿eh? Hay que cambiar la ficha en la cabeza. ¡Sabe Dios la ficha cambiando la fecha! En fin, lo voy a llamar de un 4 hasta de Eternum. En todo caso, Mirror's Edge, ¿qué ha pasado, Paz? ¿Qué ha pasado? Que hemos podido jugar. ¿Y estás contento después de lo que has podido probar? Por supuesto, yo tenía mucha fe y esa fe ha dado sus frutos. Genial. Cuéntanos un poquito de lo que vendría a ser la campaña en sí. Quiere decir, ¿qué ha cambiado con Face? ¿Ha cambiado algo o no ha cambiado nada? No, no, no. Ha cambiado prácticamente... En el sentido de que no ha cambiado para bien, quiero decir, ¿sabes no? Ha cambiado muchas cosas. Supongo que lo principal sería que ahora tenemos ese mundo abierto que más o menos nos habían prometido, ¿no? Importante, importante cambia, desde luego. ¿Qué tal le sienta eso? Fenomenal. Además, es que el sistema de navegación, que en estos mundos abiertos, ¿cuántos mundos abiertos has jugado en esto que pones en el GPS y tienes ahí como la línea para ir solo? Eso en el fondo en un Mirror's Edge no funciona porque es un juego en el que vas por tejados, esas rutas no son tan directas, no son carreteras. Entonces, ¿cómo haces eso? Pues lo han hecho como, más o menos, en Mirror's Edge 1 teníamos esos caminos en los que íbamos, te marcaban en rojo una tubería que en el fondo no era roja, pues te van marcando más o menos esos caminos y puedes orientarte y a la vez es una manera muy intuitiva y muy integrada en el juego. Y bueno, Paz, a nivel de animaciones, por ejemplo, a nivel de los movimientos en sí, ¿ha habido grandes cambios en ese campo? Pues tampoco te creas porque los movimientos que teníamos en Mirror's Edge 1 eran quizá ya bastante profundos porque no se limitaba simplemente a correr. Teníamos, cuando ya te jugabas un poco en expertos, sobre todo en los train trials, pues tenías que hacer cosas un poco más complicadas, como hacer esos cambios bruscos cuando estás recorriendo una pared, tanto en vertical como en horizontal, al igual que, por ejemplo, recoger los pies, tenías que apretar el botón, más o menos el esquema de control sigue exactamente lo mismo y donde más se ven animaciones nuevas y movimientos nuevos es en toda esa parte de combate que sí que es mucho más mejorada porque los enemigos en Mirror's Edge 1 estaban ahí para molestar, pero los enemigos en Mirror's Edge Catalyst están ahí para continuar el flow. Son como un obstáculo más en el que se integra como si fuera un puzzle y tú puedes decir, pues mira, este me lo cargo empujándole, este es mejor saltar por encima de él y aprovechar eso para subir un obstáculo. Entonces, están bien posicionados para no tener que combatir, digamos, hasta el punto incluso de tener que coger un arma o algo así. Están integrados para seguir el flow, que es evidentemente la clave de este juego. Sí, por supuesto, y temas, retos y tal, Paz, que... Sí, eso me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Además, en Mirror's Edge 1 teníamos todos estos time trials, por decirlo así, que a mí me gustaba muchísimo esto de ver el fantasma del mejor jugador y seguir, hostia, cómo ha cogido esta ruta. Eso se ha integrado muy bien dentro del mundo abierto, que en el fondo, fíjate qué ejemplo más tonto te voy a poner, como que es este tipo de misiones que veíamos, por ejemplo, en un Assassin's Creed, ¿te acuerdas de Assassin's Creed 1? En el que teníamos como esa especie de carreras y cosas así. Pero claro, en Mirror's Edge funciona, porque vamos a ciertos puntos y ahí te sale, por ejemplo, un runner que te dice, a ver si consigues superar mi marca en este circuito. O coges algo que tienes que entregar y te dice, tienes que llevarlo aquí en este tiempo y ahí te salen enemigos, por ejemplo. Entonces hay como minimisiones de estas, opciones secundarias, que le sientan fenomenal al juego y es una manera de integrar estos time trials que además puedes repetir en el momento. Por ejemplo, has fallado y te sale ya directamente el botón de reiniciar para no tener que volver a ese punto a iniciar la carrera. Es todo como muy arcade dentro de un mundo abierto. Es que lo han enclavado, es genial. Mola, eso mola. Bien, y fechas, Paz, que lo vamos a estar jugando para febrero de 2016. 23 de febrero de 2016. ¿Llegaremos a esa fecha? ¿Tú crees? ¿Lo ves avanzado todo lo que has visto? Sí, yo lo veo avanzado. ¿Ves ahí atadico? Tampoco es que Mirror's Edge, además es que tiene este diseño tan blanquito y tal. No es un juego como muy potente, pero evidentemente el mundo abierto tiene su complicación y esto yo creo que está bastante avanzado. Quizá se le veían cosas como falta de pulir en algunas texturas o, por ejemplo, he visto como mucho aliasing, cositas así que yo creo que van a ser lo que más van a pulir. Pero yo creo que el juego ya se puede jugar prácticamente de principio a fin. Le acompaña además una historia, que yo sé que tú tenías algunas pegas con la historia y me parece comprensible en el primer Mirror's Edge. Sí, más que nada en lo que es el universo, que creo que era muy rico y que quizá no se aprovechaba tanto. Pues aquí nos lo han dicho claramente, que quieren expandir el mundo, la lore dentro del juego. Esta ciudad distópica, que le llaman además ciudad de cristal, en el que no hay ni libertad ni democracia y en el que además se han inventado como una especie de facciones, aparte de este gobierno totalitario, que serían los runners, en los que formamos nosotros parte, y una especie de, han llamado como la cábala, que son una especie de terroristas, serán como más agresivos contra este gobierno. Entonces, pues esas dudas que te comentaba, que tú podías tener con el primero y que, como he dicho, están justificadas, creo que con todo este sistema un poco más como político, a ver si siempre tiene incluso un poco de mensaje, le puede venir muy bien al juego. Sí, si es que el 1 tenía un universo que podría haber tenido un mensaje o haber tenido algo, pero es que luego a la hora de la verdad tampoco es que tuviese mucho en ese apartado cuando precisamente habías construido la historia que creo que podía ser interesante, un mundo que podía ser interesante. Sí, no es el final un poco tan pocho. Sí, sí, sí. Pero bueno, Mirror's Edge 2, yo creo que por ahora Mirror's Edge 2, no. Catalyst. Catalyst, maldita sea. Catalyst puede ser tranquilamente uno de los juegos de este E3 2015. Para mí lo ha sido. Perfecto, así que vamos a seguir avanzando en este E3 2015. Ya sabéis, aquí en 3dejuegos.com, en el canal de YouTube de 3dejuegos y a vuestro servicio siempre a lo largo de esta semana que la actualidad no para en 3dejuegos. Estamos en el hashtag E3dejuegos y nos vemos en el siguiente vídeo, Pasc. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.